Música Soy Marcelo Celso, licenciado en Letras de la Universidad de Córdoba. En primer término, quiero mandar un afectuoso abrazo a los alumnos del año 2014. Nuestro grupo se caracteriza porque sus integrantes mantienen relaciones afectivas y diría que hasta fraternas entre ellos. Por eso han logrado mantenerse unidos durante más de 10 años bajo la batuta de la profesora Bebi Menesie de Chara. Texto y pretexto. Utilizaremos los más importantes textos del arte universal, antiguo y moderno, especialmente seleccionados. Vamos a leerlas, vamos a verlas en su caso y a analizarlas con las mejores herramientas metodológicas. Nos proponemos comprender mejor los cambios que están ocurriendo en el mundo actual y poner más claridad en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. La finalidad última es optimizar nuestras relaciones afectivas, mejorar el rendimiento de nuestra vida cotidiana y en fin, elevar nuestra calidad de vida. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!